Hola, mi nombre es María Isabel, para los amigos Maribel. Bueno, hago este vídeo para presentar este libro que he publicado en la editorial Círculo Rojo. Está muy bien presentado, es una bonita maquetación y ellos han hecho la portada. Y la verdad es que lo han hecho muy bien. Espero que se vea bien. Bueno, está basado en mi experiencia personal, que tuve hace cuatro años, justamente cuando empezó la pandemia. Y en un momento bastante difícil. Entonces yo estuve en una situación crítica, no sabía si viviría o no. Pero bueno, al final, una amiga mía que era médico me llevó a urgencias y me atendieron y me pudieron operar. La situación era muy grave, no sabía si saldría de ahí. Pero tuve ayudas, yo creo que del mundo espiritual bastante y también del plano físico. Prometí, me prometí a mí misma que escribiría este libro para mí misma y para orientar también a la gente, pues si le puede ayudar. Comprendo que son situaciones muy difíciles y que estamos viviendo a nivel mundial bastante crisis todo el mundo. Mucho estrés, mucha angustia, muchos miedos. Pero bueno, en mi caso yo no tenía miedo. Lo que pasa es que estaba tan sola y estaba tan aislada que no sabía qué hacer. Y como tampoco se podía ir al hospital porque solo atendían los casos de COVID, pues era complicado, ¿no? Así que bueno, al final salí adelante. Me costó mucho, tuve que trabajarme mucho. Claro, yo tengo experiencia en naturopatía, espiritualidad y todo esto me ayudó bastante. Sabía que tenía que hacer un cambio, sabía cómo tenía que alimentarme, cómo tenía que interiorizar y buscar las causas, qué tenía que cambiar. Sobre todo, aprendí a amarme un poco más. La clave está en el amor, porque el amor es lo que sana realmente. Cuando uno se ama a sí mismo, todo mejora. No hay que esperar que los demás te amen. Primero tienes que empezar a hablar de a ti misma. Bueno, pues solo es eso. Si leéis el libro, creo que os puede interesar. Comprendo que no todo el mundo piensa así. No todo el mundo está abierto a un cambio así de conciencia. Un cambio de vida tan radical. Pero para mí fue clave. Y por otra parte, bueno, pues si llega la hora de irse, pues también hay que irse. No pasa nada. No hay que tener miedo porque la muerte no existe. Yo al menos así lo creo. Y nada más. Solo espero que os guste. Que os pueda servir porque todo el mundo tiene hoy en día algún familiar que está pasando por una crisis difícil. Y cambios muy fuertes. Estamos en un momento difícil. Nada más. Os envío un abrazo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!